¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! ¡Silencio chicos! ¡Que os quiero presentar a vuestra nueva compañera, Dasha! ¡Hola! ¡Me llamo Dasha y tengo muchas ganas de empezar las clases! ¡Esa es nuestra nueva compañera! ¡Si no tiene ni un triste collar! ¡Ni tampoco lazo que la aguante de un pelo de loja! ¡Es verdad! ¡Parece una... ¡Oveja! ¡Venga, va! ¡Todos a vuestros pupitres! ¡Ohala! ¡Huggy Buggy tiene unas gafas de lujo súper chulas! ¡Y Kishimi se tiene un lazo y va maquillada como una estrella de cine! ¡Y yo no tengo nada! ¡Qué envidia! ¡Va chicos! ¡Aquí os dejo el examen de hoy! ¡Esto es súper fácil para mí! ¡Hay azumbas más sencillas para alguien de mi clase! ¡Espero hacerlo bien y sacar buena nota! ¡Suscríbete al canal! ¡Tiempo, chicos! ¡Veamos! ¡Huggy Boogie! ¡Suspendido! ¡Kissimisi! ¡Suspendida! ¡Vamos a ver, Dasha! ¡Muy bien! ¡Aprobada! ¡Hasta mañana! ¡Eh, papi! ¿Me podrías comprar unos lazos de colorines y un collar con muchos brillantes? ¡Lo siento, Dasha! ¡No tenemos dinero! ¡Chicos! ¡He pensado que podríamos ir a jugar juntos cuando salgamos de clase! ¡Chicos! ¡Nosotros no tenemos tiempo de jugar a juegos de perritas! ¡Exacto! ¡Preferimos estar con nuestros móviles de última generación! ¡Oh! ¡Qué envidia! ¡Tienen teléfonos y yo no! ¡Vamos, chicos! ¡Ya podéis empezar el examen de hoy! ¡Vale, Dasha! ¡Concentrada para sacar una buena nota! ¡Seguro que mis compañeros se están esforzando un montón! ¡Se acabó el tiempo! ¡Entregar de inmediato vuestros exámenes! ¡Pero profesora! ¡No me ha dado tiempo a terminarlo! ¡Eso! ¡No hemos tenido tiempo! ¡Silencio! ¡Dasha! ¡Muy buen trabajo! ¡Aprobada! ¡Los demás! ¡Tendré que hablar con vuestros padres! ¡Suspendidos! ¡Dasha! ¡Dasha! ¡Me ha llamado tu profesora! ¡Y me ha dicho que ha sacado muy buenas notas! ¡Oh! ¡Qué chulada! ¡El esfuerzo ha merecido la pena! ¿A dónde vais vosotros? ¿Nosotros? ¡A ninguna parte! ¡Sí! ¡Pues que sepáis que estáis... ¡Castigados! A ver si así se os quitan las ganas de haceros los tontizos de clase ¡Muy gracioso, Sergio! ¡Pero ahora! ¡Sapremos de qué! ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Dasha! ¿Te apetece jugar un poquito a la pelota antes de ir a la escuela? ¡A ver si eres capaz de meterme un gol! ¡Claro, papi! ¡De meter un gol qué! ¡Dasha! ¡Estoy aquí! ¿Estás hablando con la pared? ¡Uy! ¡Qué despiste! ¡Pues eso! ¡Que te voy a meter un gol! ¡Que no vas a ver por dónde viene! ¡Dasha! ¡Creo que la que no ve bien eres tú! ¿Ahora estás mirando a la otra pared? Esto... Es que... ¡Me molestaba el sol! ¡Pues venga! ¡Vamos a jugar! ¡Toma mi pase! ¡Sergio! ¡Te acaba de pasar la pelota por al lado! ¡Era una broma! ¡Venga! ¡Que te voy a meter un gol! ¡Que vas a alucinar! ¡Gol! ¡Vaya culazo! ¡Sergio! Creo que tienes problemas de visión Acabas de tirar la pelota por la ventana ¿Cuántos dedos ves en mi mano? Eh... ¡Cuatro! ¿Y ahora? ¡Seis! ¡No! ¡Pero cómo va a haber seis dedos en una mano! Bueno... ¡Está claro que lo que necesitas son... ¡Una tapa! ¡Oh no! ¡Seguro que en el colegio se reirán de mí! Empezamos la clase, chicos Resolved estas ecuaciones Tenéis 5 minutos ¡Mira, Kisimisi! ¡Ahora Dasha lleva gafas! ¡Sí! ¡Ahora es una 4 ojos! ¡Lo sabía! ¡Sabía que se iban a reír de mí por llevar gafas! ¡Pues me las quito! ¡Uy! ¡No veo muy bien! ¿Qué pone ahí? ¡Vamos! ¡Solo queda un minuto! ¡Se acabó el tiempo! ¡Huggy Buggy y Kisimisi aprobados! ¡Muy bien! Y en cuanto a ti, Dasha, ¡muy mal! ¡No has dado ni una! ¡Sustendida! ¡Lo siento, profesora! Dasha, ¿por qué estás mirando la puerta? ¡Papi! ¡Se han reído de mí por llevar las gafas! ¡Pues no sé por qué se ríen porque llevar gafas está... ¡En moda! ¡Qué bien les quedan! Chicos, si hoy queréis reíos de mí por mis gafas... ¡Me va a dar igual! ¡No estás a la moda! ¡Claro, Dasha! ¡Llevar gafas de loma! ¡¿Te gustan las mías? ¡Sí! ¡Son súper chulas! Chicas, vais muy guapas con vuestras gafas... ¡Pero aquí quien va a la moda soy... ¡Yo! ¡Chicas! ¡Hola! ¡Chicas! ¡Hola! ¡Claro! ¡F